La gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo, se dirigió hasta el puente de Tres Arcos en Linares, junto a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y autoridades regionales para reactivar la conectividad a la precordillera, esto gracias al arreglo de esa estructura por parte de la Dirección Regional de Vialidad. La máxima autoridad regional valoró el retorno de la conectividad del sector, esto porque eran miles de personas que aún se encontraban aisladas debido al último temporal que azotó a la región, pero además la gobernadora indicó que se está trabajando en un programa para reactivar el turismo, que ha sido muy perjudicado. Bueno, estamos con nuestra ministra Jessica López, aquí en el puente Tres Arcos, la verdad es que al fin, buenas noticias dentro de todo lo malo que han vivido nuestros vecinos aquí en la comuna de Linares, habilitando el puente Tres Arcos significa que van a quedar más de 20 familias, van a salir, 20.000 familias van a salir del aislamiento, tenemos que recuperarnos pronto, estamos con distintos vecinos aquí del sector Las Leñas, de Achibueno, que lo único que esperan es tener soluciones, aquí no solamente teníamos el problema de que teníamos el puente inhabilitado con 20.000 familias aisladas, sino que además todavía tenemos familias que están inundadas y aquí le están planteando los distintos dirigentes a la ministra que necesitan el compromiso del gobierno central para hacer un enrocado a lo menos de 500 metros. El puente Tres Arcos es la vía de comunicación para miles de personas en los cajones precordilleranos que veían con ansias la restauración del camino y retorno a una normalidad que les permite acceder al centro urbano para temas de salud y abastecimiento. Ya se hizo el levantamiento, pero la verdad es que obviamente nuestros vecinos están desesperanzados porque esta es la segunda vez que les pasa lo mismo, ellos construyeron con todos los permisos municipales, tienen sus casas inscritas en el conservador de bienes raíces, entonces quieren saber si definitivamente se van a poder quedar aquí, van a contar con esa defensa o si no van a tener que buscar dónde poder vivir porque son más de 120 familias donde hay adultos mayores y aquí necesitamos trabajar con serenidad, así que le están planteando eso a la ministra y la ministra se ha comprometido a sacar adelante ese enrocado que ya desde la DOH hicieron el levantamiento. Es importante destacar que si bien se habla del puente Tres Arcos, esta construcción no fue la que se dio ante la fuerza de las aguas, sino que el rocaplan hecho con posterioridad, lo que da también a cuestionar el uso de recursos en obras de este calibre. Mire, aquí nosotros estuvimos en todo el principio del temporal, nosotros ya llevamos dos eventos grandes, este de ahora fue mucho mayor, ahora colapsó el puente Tres Arcos al lado sur, ¿no es cierto?, en la noche y nosotros nos dimos cuenta, porque yo vivo aquí con lindos, de hecho con el puente ahora aquí. Y también quedó muy afectado ese lugar, ¿no es cierto?, gracias a Dios no ocurrió ningún accidente porque nos dimos cuenta a tiempo y dimos aviso, ¿no es cierto?, a las autoridades pertinentes. Es de esperar entonces que las ayudas destinadas para las familias damnificadas de la precordillera ahora sea mucho más rápido y efectivo en comparación a lo ocurrido en el mes de junio. Gracias. 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 Gracias.